Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar viendo el caso de Jennifer Joyce Keys. Pero antes de empezar el caso, quiero recomendarles que vayan a seguirme a mis redes sociales y también acá arriba va a aparecer la lista de reproducción de otros casos que tengo en el canal. Creo que ya pasé los 50 casos, así que pueden ir a ver un montón de diferentes historias si tienen curiosidad y si les termina gustando este video. La lista va a estar acá arriba y no va a desaparecer durante todo el video, así que en cualquier momento pueden apretar en la I del costado que aparece ahí, pero también va a estar en los comentarios y en la cajita de descripción ahí abajo. Sin más, empecemos el video. Ella es Jennifer Keys, de quien vamos a estar hablando hoy. Es una mujer estadounidense que vivió en Orlando, Florida, graduada de la secundaria Vivian Gaither en Tampa, Florida y asistió a la Universidad Central en Orlando. Y se graduó en 2003 con un título en finanzas. Un poco antes de los hechos, ella ya se había comprado un condominio donde vivía, se lo había comprado con su propia plata, luego de terminar la universidad y empezar a trabajar. Digamos que dentro de todo tenía una buena vida, es decir, estaba establecida, había terminado la universidad y tenía novio. Vivía en este lugar, en este condominio que estaba en un lugar cerrado, es decir, con rejas, en frente de un shopping en Orlando. Es decir, era un lugar bastante lindo, pero tenía algunos cuantos inconvenientes. La zona alrededor de su condominio eran todos edificios con departamentos normales, así que debían cambiarlos y volverlos también condominios. Por lo cual, durante mucho tiempo estuvo en refacción toda la zona alrededor de su departamento. Lo cual quiere decir que había un montón de trabajadores yendo y viniendo cada día. Esto derivó en el hecho de que dejaran la reja abierta para que cualquier persona pudiese entrar. Eso es el mayor problema del cual se preocupaba Jennifer. Jennifer era una persona muy cuidadosa, muy precavida y muy, pero muy consciente de su alrededor. Por lo cual tenía muchas medidas de seguridad que le había básicamente inculcado su padre. Mi mujer y yo fuimos retenidos a punta de pistola antes de tener hijos. Fue una experiencia angustiosa. Y desde que nuestros hijos tuvieron la edad de empezar a entender, les enseñamos a ser precavidos. Les enseñamos todo lo que sabemos sobre seguridad. Y podría decir que hoy en día, Jennifer es la persona más precavida que conozco en todo el mundo. Le inculcó todo lo que pudo de seguridad a su hija, así que terminó siendo muy precavida. Y era muy cuidadosa con cada cosa que hacía. Por lo cual, nunca estaba sola junto a los trabajadores. Obviamente eran personas desconocidas, así que tenía toda la razón de no querer estar sola con nadie que no conociera. Llamaba cada vez que estaba sola a uno de sus familiares, amigos o a su novio. Y si tenían que entrar a hacer algo a su departamento, simplemente se quedaban en la puerta, con la puerta abierta obviamente, al teléfono con alguno de sus padres. No solo era cuidadosa, sino que también era rutinaria. Tenía muchas rutinas día a día, como por ejemplo, mandarle un mensaje a su novio cada mañana para decirle cómo está, para contarle cómo va a ir su día y simplemente para mantenerlo al tanto, al igual que la familia, a la cual mantenía al tanto de las cosas día tras día. Todo esto en realidad es importante, ya que su actitud, su personalidad, vuelve mucho más raro lo que le pasó. El fin de semana anterior a los hechos, decidió irse de vacaciones con su novio. Ellos vivían en dos estados diferentes, así que normalmente lo que hacían era juntarse en un lugar a una distancia razonable y pasar las vacaciones ahí. Una vacación de dos días en St. Croix, la verdad que no tenía nada de malo, era normal para ellos, así que ese fin de semana se fue con él. Así que la mañana del 23 de enero del 2006, Kiss condujo desde la casa de su novio, donde se había quedado la anterior noche, hasta su departamento en Orlando para ir a trabajar la mañana siguiente. Entonces veamos la línea de tiempo de cosas que fueron pasando. El 23 de enero del 2006, a las 6pm ella ya está en su casa, llama a su familia, les dice cómo está todo y prepara sus cosas para el siguiente día. Todo normal, toda la rutina usual, pero la lástima es que esta es la última vez que la familia escucha de ella. A las 10pm Jennifer llama a su novio, habla en un rato y más tarde, cuando ella se siente cansada, le dice que se va a ir a dormir. Esta es la última llamada que tenemos de Jennifer, es la última persona que se contacta con ella, la última persona que la escucha. Entonces, el martes 24 de enero del 2006. Acá se supone que de las 7 y media a las 8am, ella tendría que haberse ido desde su departamento hasta el auto y de ahí a su trabajo. Se supone que tuvo que haber hecho lo que siempre hace, pero hay un problema y es que nunca llegó al trabajo. De las 8am a las 9am, el novio de Jennifer la llama, como normalmente acostumbra hablarla a la mañana, pero esta vez la llamada va directamente al buzón de voz. Cosa que sí era rara, pero su novio asume que en realidad ella estaba ocupada y que tendría un día muy ocupado después de volver de vacaciones. Así que dijo, bueno, no pasa nada, se quedó tranquilo porque probablemente ella simplemente estaba ocupada. Aunque más tarde la vuelve a llamar a las 9am después de él liberarse de algo en el trabajo y Kiss sigue sin responder. El tema es cuando por fin lo llaman los padres de Jennifer, diciéndole que no atendía el teléfono y que esto era extremadamente raro ya que siempre, siempre atendía el teléfono a cualquiera de sus padres. Era como una regla no escrita, según el padre de Jennifer, que los tenía que atender siempre. De modo que en realidad la familia lo estaba llamando a él porque desde el trabajo les dijeron que Jennifer no había llegado, que no estaba presente y que no había avisado, lo cual es raro. Recordemos que Jennifer era una persona muy cuidadosa, que controlaba todo, así que realmente siempre que se atrasaba, siempre que sabía que se iba a atrasar, contactaba con el trabajo y les decía lo que estaba pasando. En este caso no contactó al trabajo, no contactó a los padres y no contactó a su novio. Así que ahí se preocuparon todos. A las 11 am después de comprobar todas estas cosas, la familia decide ir directamente a Orlando. Los padres llaman al hermano, le dicen que no aparece en ninguna parte Jennifer, agarran el auto y van a su departamento. Antes de ir, el padre de Jennifer le pregunta al administrador del edificio si el auto de ella está donde debería estar, es decir, en el bloque que tiene para estacionar dentro del condominio. Así que el administrador va, se fija y no, no estaba ahí el auto. Resulta que entonces la familia llega al departamento sabiendo que Jennifer en realidad no está ahí y ven si hay algo extraño, si hay alguna clase de forcejeo, si las cosas están donde deberían estar. Pero todo parece normal, es decir, todo parece como si se hubiese ido directamente al trabajo. La ducha estaba usada, es decir, todavía estaba mojada. Había una toalla todavía usada, había ropa tendida en la cama como si se hubiese estado cambiando, como si hubiese estado eligiendo qué ropa ponerse para ir a trabajar. Todo lo normal, todo normal. Lo único que les pareció extraño en el departamento por las rutinas que tenía Jennifer era que donde dejaba las llaves del auto, al lado había un gas pimienta. Que normalmente ella dejaba ahí para llevarse con las llaves del auto. Agarraba las dos cosas al mismo tiempo y esta vez las llaves no estaban pero el gas pimienta seguía ahí. Eso les pareció extraño. Que una persona con una rutina tan establecida deje algo que se lleva siempre, que está justamente al lado de las llaves. Para una persona que controla básicamente todo alrededor de su vida, es muy raro. Obviamente la familia contacta con la policía inmediatamente. El tema es que los oficiales les dijeron que ella había tenido una pelea con el novio y que se había ido, simplemente que iba a aparecer en un momento, que ya vendría de nuevo. La verdad que la policía se mereció un aplauso por el increíble trabajo que hicieron en ese momento. Lo que me parece espectacular de lo que dijo la policía es que en realidad, si no lo sabían, las primeras horas de un caso son las más importantes. Porque si una persona está desaparecida, normalmente la agarran y la descartan a las pocas horas. Es decir que es extremadamente importante que se pongan a buscar en ese mismo momento. No importa si la persona en realidad se fue por voluntad propia o no. Así que inmediatamente se pusieron a repartir volantes, a poner su foto por todas partes, a ver si alguien la había visto, a ver si alguien la encontraba. Estuvieron en todo el lugar, en toda la zona, alrededor de su condominio para ver si había alguien que la haya visto, para ver si la encontraban en alguna parte. Pero sin resultados. La primera buena pista que vino fue el hecho de que un vecino reportó que había un auto con las descripciones del auto de Jennifer estacionado afuera de su departamento desde hace varios días. Esto fue ya el 26 de enero. Entonces la policía fue hasta el lugar, vio el auto y si era efectivamente de Jennifer. El tema es que lo primero que hicieron fue llamar al novio. El novio fue y le dijeron que abriese la parte de atrás. Obviamente esto para ver qué clase de reacción tenía, para ver si se esperaba algo adentro. Si salía corriendo tal vez porque tal vez estaba Jennifer adentro. Aunque la familia habla maravillas de Rob, él le ha reconocido a los agentes que él y Jennifer discutieron por teléfono la última vez que hablaron. Los detectives quieren ver cómo reacciona Rob cuando abran el maletero del coche de Jennifer. En nuestras investigaciones buscamos una reacción. Queremos ver cómo un inocente y una persona culpable reaccionan ante una determinada situación. Pero resulta que el novio lo abrió y no había nada. Tampoco la reacción del novio en realidad fue la de tranquilidad. Ya que nos declara en una entrevista que si bien quería encontrar a Jennifer, la quería encontrar viva. No en la parte de atrás de su auto. Pero otra de las cosas fue que apenas abrió la parte de adelante del auto para ver el asiento donde se supone que manejaría Jennifer, vio que el asiento estaba corrido. Si alguna vez se pusieron a manejar un auto, en realidad sabrán que es bastante importante estar a la altura correcta y también estar a la distancia correcta del manubrio donde les quede cómodo. Normalmente una persona no cambia esto, ya que normalmente es la misma distancia la que te deja cómodo. El asiento estaba tirado para atrás, cosa que el novio sabía perfectamente que Jennifer no podría haber manejado ese auto. Y para qué iba a correr el asiento para atrás, de otra manera, y dejarlo así. Lo que nos dice esto es que efectivamente otra persona había estado manejando, que obviamente no era Jennifer. Una cosa más es que los objetos importantes o los objetos que tenían algún valor, seguían en el vehículo. Es decir, que nadie le había intentado robar las cosas de adentro del auto. Legitimamente parecía más un secuestro que un robo, ya que tenía incluso un reproductor de DVD, y estamos hablando del 2006. En este momento, e incluso acá en Argentina, por ahí hasta el día de hoy, si dejas un reproductor de DVD o un reproductor MP3, en realidad, de estos que se conectan en el auto, te pueden llegar a romper la ventana para sacártelo. Entonces efectivamente no era para robar cosas, porque el reproductor seguía ahí adentro. De modo que tenemos, hasta ahora, una persona desaparecida, un auto, que por cierto también estaba sin nafta, y casi realmente ninguna pista más. Pero acá viene la parte que realmente desconcierta a muchas personas, y que a mí me produjo bastante inquietud. Cerca de donde estaba el auto, había algunas cámaras que lograron captar justamente como afuera del condominio se veía a alguien manejarlo, ¿no? Se veía al auto y se veía también a alguien pasar por enfrente de las rejas de la zona del departamento de Jennifer. Hay cámaras, buenísimo, tenemos a la persona. No. Esto es lo primero que descubrieron, esto es lo que tenemos del auto y de la persona. Todo granulado. Estamos hablando del 2006, sí. Pero es tan distante que solo se ve granulado. No se ve nada, no se ve ni un solo detalle. Nada. Y hay otro que pudo haber salvado todo el caso, pero no, de vuelta, y es indignante. Esto, lo que ven ahora, es una filmación de un plano muy muy cerca a donde pasan las personas. Y sí, ese es el sospechoso del caso. Él o la sospechosa del caso. Y sí, la reja le está tapando la cara. La reja le está tapando la cara. Yo lo que me pregunto es, ¿quién puso esa cámara de seguridad? Vio que tapaba la cara de la gente y la dejó en el mismo lugar. Si ves que tapa la cara de la persona que está en tu reja, entonces tenés que cambiar de ángulo a la cámara, tenés que moverla, etc. No la podés dejar ahí, porque entonces no sirve de nada tener una cámara ahí. Cuestión, que esto pudo haber resuelto absolutamente todo el caso. Nos pudo haber dicho quién era la persona sospechosa de este crimen. Quién se llevó el auto, quién estuvo con Jennifer, etc. Pero no, no tenemos nada. Por una reja. Por alguien que puso mal una cámara. A día de hoy incluso salieron nuevas noticias de que en realidad la familia de Jennifer está colaborando con la policía nuevamente. Y con investigadores privados y dicen que con el avance de la tecnología tal vez puedan descubrir algo. Pero estuvieron tan cerca. Tan cerca. Yo no lo puedo creer. No se acaba ahí. Entonces, lo siguiente que se hizo con esta nueva pista del auto fue básicamente llevar a perros. Perros que rastrean sangre y ver si pueden rastrear el paradero de Jennifer. Huelen el auto y llevan desde el complejo donde está el auto hasta el complejo de Jennifer. El rastro lleva de vuelta al complejo de Jennifer. Por lo cual obviamente se pensó que tal vez estaban las proximidades, que tal vez si la buscaban por tierra, en algún arbusto, en alguna zona llena de árboles, tal vez la podrían encontrar. Y buscaron durante bastante tiempo. No encontraron nada. Lo único que pudieron haber encontrado que tal vez era una pista fueron unos zapatos y no. El padre confirmó que no eran de ella, que sabía perfectamente lo que usaba Jennifer y que no eran de ella. No encontraron nada útil. Así que a partir de este punto lo único que pudieron hacer fue seguir buscando. Seguir intentando llamar a más personas y ver si por fin podían encontrar algo. Pero al ver que no podían, empezaron a considerar más sospechosos. Entre los sospechosos que consideraron estaba el ex novio de Jennifer. No su actual novio, no el que fue a buscar en el auto, sino su ex novio. Se cree que tal vez puede haber sido un crimen pasional, como se dice, y que la probabilidad de que haya sido él recae en realidad en donde estuvo la noche anterior a este crimen. Vieron que yo les había dicho que el condominio estaba enfrente de un shopping gigante, en realidad es uno muy conocido de Orlando. Bueno, se supone que él estaba en un bar enfrente del condominio, por lo tanto, por ese lugar. Pero no es solo que haya ido al bar que estaba enfrente de su condominio, sino que aparte supuestamente estaba súper intoxicado. Más allá de eso, no hay otras pruebas de que haya podido ser él. Se dice que pudo haber sido simplemente porque estaba por el lugar. También porque en realidad Jennifer había rechazado volver con él anteriormente, así que tal vez él estaba despechado o anda a saber. Estamos suponiendo cosas realmente. La otra opción viable eran los trabajadores. Como ya había dicho, la seguridad en realidad no era muy buena, ya que la reja estaba abierta para que los trabajadores pasaran. Y de hecho, más de uno admitió que estaban viviendo en unidades que estaban vacías en ese momento. Por lo cual, estaban ahí. Es decir, trabajaban ahí, vivían ahí, se quedaban en la noche ahí, conocían el lugar. Es una opción bastante posible. Y por agregar aún más, Jennifer en sí no confiaba en personas desconocidas. Pero aparte, le gritaban cosas en la calle. Es decir, mientras salía de su departamento, le gritaban cosas. Lo cual, obviamente, la hacía sentir súper incómoda. Llamaba a los padres cuando estaba con ellos alrededor. Es completamente posible que haya sido una de estas personas. Intentaron, obviamente, registrarlos a ver si alguno de ellos tenía alguna conexión con Jennifer. Si alguno de ellos había estado cerca de donde estuvo ella. Pero no encontraron nada. No encontraron ninguna conexión. No encontraron nada realmente sospechoso, aparte de lo que le pasaba a Jennifer. O el hecho de que se quedaban a vivir en unidades vacías. No encontraron nada más, así que no podían culpar a ninguno de ellos. El siguiente sospechoso posible era alguien que trabajaba con Jennifer. Resulta que ella le había contado a sus padres que, en realidad, ella no estaba muy bien alrededor de él. Se sentía muy incómoda con esta persona. Y, de hecho, el compañero le pedía una y otra vez salir a comer, salir a alguna parte. Y ella lo seguía rechazando una y otra vez con la excusa de que no quería salir con nadie del trabajo. Al parecer, esta persona no entendía y seguía preguntándole. De hecho, como testigo tenemos a los que trabajaban con Jennifer también. Que decían que sí, que era muy molesto con ella. Pero, por supuesto, esta no es la única cosa que lo hace sospechosa. Sino el hecho de que, al enterarse todos de lo que le había pasado a Jennifer, de que estaba desaparecida. Tiró un comentario un poco desafortunado. Un poco fuera de lugar. Algo así como que ella probablemente ya había sido comida por cocodrilos. Pero bueno, podrán decir siempre hay un desubicado en el trabajo. Siempre hay un desubicado en la escuela, en todas partes, en la universidad, etc. No quiere decir que haya sido de él. Bueno. El día en que nos enteramos que Jennifer estaba desaparecida. Él llegó tarde al trabajo. El problema acá es que, en realidad, él tiene una excusa. Y es que le habían puesto una multa por ir demasiado rápido con el auto. Así que, tiene el ticket de esa hora cuando le dieron la multa. Que era a la mañana, justamente por eso se supone que llegó tarde. En realidad, tendríamos que ponernos a calcular las horas que le pudo haber tomado. Esconder a Jennifer y todo esto. Pero bueno, eso es lo sospechoso más que no se pudo confirmar porque tiene una coartada. Mientras el caso iba más o menos perdiendo interés de parte de la policía y de parte del público. Resulta que a uno de los trabajadores, que estaba justamente por la zona el día en el que Jennifer desaparece. Resulta que es arrestado por violar a alguien. Obviamente se vuelve un sospechoso, por lo cual la policía va a interrogarlos. A lo que él contesta con la experiencia que tenía con Jennifer. Según él, habían entrado ya previamente a su departamento. Como ya dije, Jennifer se quedaba hablando con sus padres mientras los trabajadores estaban adentro. Si tenían que hacer cualquier cosa, ella estaba con la puerta abierta y al teléfono. Era una persona muy segura, ya lo había dicho. Lo que dice el trabajador es que en realidad, ella los dejaba y les pedía que cerraran la puerta cuando se fueran. Que ella ni siquiera se quedaba en el departamento. Lo que a mí me parece directamente una mentira del tamaño de una casa. Pero bueno, pero de vuelta no hubo ninguna conexión entre Jennifer y este hombre. Más que el hecho de que haya entrado a su departamento previamente. Por lo cual no se lo puede culpar. Con el paso del tiempo, el padre de Jennifer se ha centrado en la que él piensa que es la explicación más plausible acerca de lo que pasó. Creo que han traficado con ella. Durante la época que desapareció Jennifer, una importante organización de tráfico de personas fue desmantelada en la zona de Orlando. Lamentablemente a día de hoy no hay ninguna información nueva. Tenemos las cámaras de seguridad que captaron todo mal. Los sospechosos que no son sospechosos porque todos tienen alguna clase de excusa alrededor de donde estaban. Y lo único que tenemos es algo que salió recientemente. Que es la foto de ella con progresión de edad. Es decir, como si fuese más grande. Ahora creo que tendría más de 30 en realidad. Se vería más o menos así ahora mismo. Así que ahí tienen. La foto de lo que sería Jennifer. No hay nada reciente sobre el caso por lo que pude ver. Ni siquiera noticias en YouTube acerca de ella. Así que se quedó ahí el caso. No avanzó más. Pero bueno, este fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado. Como ya dije, hay más casos acá arriba por si quieren ir a verlos. En la i pueden apretar y van a ver una lista completa de casos. Pueden recomendarme cualquier tema para video que voy a estar viendo en esta semana. Que puedo hacer para la próxima semana. Así que me lo pueden dejar en los comentarios, en Twitter, en Instagram, donde quieran, donde puedan. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.